Ok, hermano, nada más pregunto, ¿quieres que nos echemos tercera, segunda de Juan y ya? Sí, Dios te bendiga, cuate. La verdad es que, y me estoy yendo corto porque, pues había como seis, hermano, platillos, pero nada más, es un capítulo, te va a gustar, cuate, y más que eso, te vas a llenar de amor. Aquí vamos a estar, cuate. Ok, vamos a ver, hermano, el anciano a la señora elegida, pudiendo ser alguna mujer, hermano, que estaba encargada de una iglesia ahí, donde Juan remite esta carta, en realidad debemos ver que la señora elegida es la iglesia, porque no cabe la hipótesis de que Juan se estuviera refiriendo a una mujer que estaba encargada de una iglesia, puesto que esto no es posible, ¿verdad?, que una mujer sea encargada de la iglesia. A sus hijos, a sus hijos, ok, pero así es, pero no cabe esa hipótesis, Isabel, porque Juan estuvo directo del Señor, y el Señor, hermano, no permite que una mujer, pues hermano, acuérdate, hermano, pero sí pide que las mujeres prediquen, evangelicen, profeticen, y sean maestras de Biblia, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, ok, hermano, si lo vemos como la señora elegida a la iglesia, ¿quiénes son los hijos?, pues nosotros, y si lo vemos como una mujer, literalmente, pues es una señora, pero hermano, no es así, porque hermano, no tiene lógica, te digo, es la iglesia, ¿cómo que hay capítulos?, si nada más hay uno, ok, hermano, también en Polonia, segunda de Juan, así es, en caso de que aceptáramos esa hipótesis, era una hija de Dios, pero hermano y hermana, vamos a ver, no que ella, hermano, sí te va a alcanzar el tiempo para que te arrepientas, hermano, a quienes yo amo, yo amo, en la verdad, ¿estás andando en la verdad?, ok, hermano, y no solo yo, dice Juan, ahora, ¿desde dónde escribe esta carta, hermano?, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, lo que sí, Apocalipsis fue desde Patmos, esta no sabemos, ok, a lo mejor estaba en otra islita, padeciendo otra cárcel, ok, hermano, no, 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 Juan no tuvo esposa, de hecho, se sabe que Juan fue de los que dijo, no, pues yo mejor no quiero aflicciones de la carne, me quedo solo, ok, hermano, y Juan, Juan no tenía, probablemente ni conoció mujer alguna vez en su vida, porque conoció desde jovencito al maestro, ok, hermano, ok, hermano, fíjate, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a la verdad, a Cristo, ya le conoces, más aún ya eres conocido de él, sí, porque hermano, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ser conocido por él, a causa de la verdad, que permanece para siempre, la verdad, el Espíritu Santo permanece en nosotros, está en nosotros, y estará para siempre, aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, sea con vosotros, gracia, y multiplicada, y misericordia, y paz de Dios, Padre y del Señor, Yeshua, Hijo del Padre, en verdad y en amor, ¿estás viviendo en verdad y en amor? Sí, mucho me regocijé, otra vez habla del gozo, del regocijo, tened por sumo gozo, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, no nada más hablando la verdad, andando en ella, viviendo en ella, ¿qué es eso de hablar de la verdad sin vivirla? eso es una incongruencia hermanito, ok, aquí el apóstol Juan dice andando en la verdad, no predicando nada más la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, que el mismo apóstol lo registra en el capítulo 16, que nos amemos unos a otros, y ahora te ruego señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, sencillo, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en amor, sencillo, qué maravilla, qué maravilla de doctrina hermano, qué sencillez, qué simplicidad, magistral hermano, y los sabios de este mundo, hacen 500 libros con el mismo tema y no dicen nada, los escritores normalmente escriben el mismo, todos sus libros hablan de lo mismo, ya hermano, ya queremos una sola epístola, nos aclara muchísimo, ok, estamos por terminar, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores, Él lo dice verdad, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y Cristo también dice, vendrán muchos engañadores en mi nombre, que les dirán, yo soy, aquí está, no vayáis, no corráis, son lobos, vestidos de ovejas, han salido engañadores, muchos anticristos han salido, y aún viene el anticristo, esto lo puedes ver en la primera epístola, han salido por el mundo, verdad, y ahora ya están en todo el mundo, salieron de Jerusalén igualito, porque todo comenzó en esa pequeña ciudad, ¿te acuerdas de Simón el Mago? Pues ese era uno de los engañadores, y hay muchos Simones hoy en día, hermano, así es, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, bueno, es más profundo, porque hay muchos engañadores que sí confiesan que Dios es Dios manifestado en carne, pero le niegan, pues, de otro tipo de formas, verdad, con otro tipo de doctrinas, por ejemplo, diciendo que, pues no solo Cristo, también María la mamá salva, o que, pues, la iglesia tiene poderes sobre los creyentes, la iglesia no tiene ni medio poder sobre los creyentes, o que te puede salvar dando diezmos, entonces engañan de mil maneras, ok, quien hace esto es el engañador, el anticristo, ok, pues aquí remite a la iglesia apóstata, hermano, la que niega a Cristo, hablando de Cristo, pues de mil maneras, porque mezclan la palabra con tradiciones, con costumbres, y sobre todo porque adulteran la palabra, mirad por vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, o sea, ¿por qué nos dice Juan que nos cuidemos? Que nos cuidemos de estos engañadores, hermano, que te dan buena comida, y, pues, les terminas creyendo sus doctrinas, por eso deja de ir a Villa de Cortés, porque ya me dijeron, cuate, ya me dijeron, y no tengo ni idea del tal comedor ese, ok, hermano, es católico, es católico, es católico, que grave, no vayan, no vayan, hermano, no vayas, hermano, y si quieres comer, Cristo no es catolicismo, hermano, ok, hermano, entonces, hermano, pues ya no vayas a Villa de Cortés, aquí dicen, mirad por vosotros mismos, sí, bueno, hay muchos que dicen, yo voy a predicar a Villa de Cortés, pero terminan comiéndose los potajes que les dan, ok, cualquiera que se extravía, ¿a dónde nos extraviamos? En el pecado, ¿verdad? Hay muchos extraviados en la universidad, en el trabajo, hermano, pues, en el mundo, a fin de cuentas, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, hay que perseverar, hermano, hay que perseverar, mañana tú también vas a seguir con Cristo, ¿verdad? o te vas a esperar hasta el jueves, de ninguna manera, hermano, y si no vengo, no, hasta el jueves, no, sigues con Cristo, cualquiera que está extraviado, vuelva a Dios, y persevere en la doctrina del Señor, porque si no perseveramos, no tiene a Dios, el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la sana doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, oye, que es severo, severo, hermano, bueno, no deis vuestras perlas a los puercos en cuanto a predicar a todos sin excepción, pero aquí hay que aplicarla, de que hermanito, pues que comunión, la luz con las tinieblas, ok, porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido, los hijos de tu hermana, la elegida, la elegida no es esta señora, sino la iglesia, te saludan, amén hermano, Dios bendiga, Gracias por ver el video.